El tiempo también ha sido muy, ha sido corto, pero me voy tranquilo, me voy tranquilo y con las baterías recargadas como dijiste. Con las pilas recargadas y luego de compartir con familiares y algunos amigos, este miércoles Ervin Sánchez retornó a Portugal para alistar el inicio de pretemporada con el Boavista marcada para el primero de julio. Esperemos que tengamos también todos nuestros jugadores para la segunda, tercera semana de julio, entrar en una concentración cerrada de una semana. Aunque estuvo de vacaciones, Platini reconoce que siguió trabajando desde Santa Cruz en el tema de la contratación de jugadores. También hay decisiones que se tienen que tomar rápido porque se puede perder una buena oportunidad, digamos, en la contratación de algún nuevo jugador. Después de salvar la categoría y con los pies en la tierra, el técnico cruceño ya fijó el siguiente objetivo del equipo ajedrezado. Quedar del décimo para adelante, eso sería el paso ideal, digamos.